Yo nunca hice esta mierda por plata Ya sería visionario hace rato Mentes ricas con el alma barata Falsos amores disfrazados encontrados Yo nunca hice esta mierda por plata 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 Lo que yo quiero es demasiado pesado No hay dinero que lo hayas pagado Los millones llegan independientes Los presidentes de sellos del llanto Todos estos míos, mis letras, mis dientes Siempre esa es mi peso, mi mama Lo tuyo no es tuyo y es muy evidente Están viviendo desprestados Y un mijo lo armé con mis manos Mi hermano empezó a abandonarme una mano Montamos un imperio y así progresamos Somos la luz de los autogestionados Vamos, fuerza pa' los artesanos Que siguen confiando en el arte hecho a mano Sigo siendo easy, quiso antes sana Solo que seguir así no era tan sano ¡Ah! Nunca hice esta mierda por la plata Hay una ambición más alta que a mi alma alta Dejar una marca en esta y soleco es tanta Subiendo la barra donde solo Dios alcanza Nunca hice esta puta mierda por la plata La lista de mis sueños cada vez se hace más larga Y yo solo quiero dinero para financiarla, bro Acelerando, yendo en contratiempo Intentando al tiempo hacer una trampa Tanto quería tener lo que tengo Que ahora que lo tengo no me entra en la palma Yo no subo alto mi alma Yo sé lo que bajo conllevo con huevo mi calma Kilos y kilos sobre la mochila que tengo está toda mi palma Yo nunca hice esta mierda por plata Ya sería billonario hace rato Mentes ricas con el alma barata Falsos amores disfrazados encontrados Yo nunca hice esta mierda por plata ¡Ah! ¡Ah! Yo nunca hice esta mierda por plata ¡Ah! ¡Ah! Yo nunca hice esta mierda por plata ¡Ah! ¡Ah! Yo nunca hice esta mierda por plata ¡Ah! 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 El dinero no es lo primero El dinero es lo segundo Lo primero que yo quiero Puta es conquistar este mundo Y por eso estoy haciendo Estos millones por segundo Con mi hermano de segunda Sin terceros en el asunto Es por sor Dios Como nosotros no conozco dos Muchos que corren detrás del billete Hasta que terminan cambiando de Dios Muchas mentiras suenan bien en base Pero los falsos se notan la voz Al que no corre vuela y al que no se hace Acá gana el mejor actor Y yo nunca hice esto por dinero Si no pa' matar mi dolor Pa' matar tanta hambre de mi corazón Pa' saciar esta sed que mi sangre heredó Estoy devolviendo el favor A todos esos ídolos Que me educaron sin saber quién soy Yo no conozco otra forma de ser No conozco otra forma de amor Yo nunca hice esta mierda por plata Yo no conozco otra forma de ser Yo no conozco otra forma de ser Y yo no conozco otra forma de ser No conozco otra forma de ser